¿Qué tal damas y virulentos? Yo soy Mr. Hattington, señor sombrero, como me quieran decir o llamar, y bienvenidos sean a otro video de A Day Toon Lab. Si alguien sabe sobre aislamiento social, es la comunidad de videojugadores, porque a mi ver llamarles gamers está algo extraño. En nuestros mundos virtuales vivimos miles de aventuras donde aprendemos inclusive ese arte de interacción con otras personas en el mismo estado de aislamiento. Gracias por las partidas on land, la idea todopoderosa de los videojuegos. En fin, ahí cumplimos nuestros diversos sueños plasmados dentro de una pantalla, y convivimos en un virtual ambiente de paz, hijo de tu... ¡Puto camper de mierda! Pero un misionario como lo es Hideo Papacito Kojima, maestro del arte de ser cool a cada paso que da, nos planteó una premisa diferente en su última entrega, Dead Stranding, que nos hace pensar, ¿qué pasaría si todos están aislados exceptuándome a mí? Presentándonos la historia de Samuel Puentes, o Norman Reedus and his baby Fetus, quien en su misión principal es reconectar a AMERICA, FUCK YEAH, ya que existe una amenaza constante que ha hecho que toda la gente viva aislada. Es aquí donde el papel de Samuel, no el papel higiénico, se vuelve de suma importancia, ya que es de las pocas personas que se enfrentan a salir a la interperie para poder ayudar a reconectar a toda la gente aislada, a través de la entrega de productos entre los mismos. Algo así como un repartidor de Uber Eats, wey. Lo más interesante de todo este simple concepto de entrega de paquetes a la gente aislada, es que es algo que está empezando a suceder en nuestra vida cotidiana, bajo la contingencia del COVID-19. Un segundo, porque ya llegaron mis alitas. ¡Ya voy pa allá, Samuel! Dentro del juego podemos ver que el contacto físico es una gran limitante para Sam, por lo que evita hacerlo en todo momento, a menos que la situación así lo requiera. Lo importante de todo esto, es que muchas empresas como Dominos en Japón, han creado un protocolo de actuación debido a la contingencia del COVID-19, donde las entregas pueden realizarse sin tener contacto físico, simplemente notificándole a la persona que el pedido llegó, y asegurándose que lo reciba a una distancia mayor a dos metros. Lógicamente los servicios de entrega han aumentado exponencialmente en los últimos días, así que aunque no sea el guapo Norman Reedus quien te traga tu pizza a los 30 minutos, agradezcamos el labor de estos héroes que nos reconectan con el mundo. Y también a estos héroes que hacen videos para su entretenimiento, sí, como chingados, ¿no? Y señor Hideo Kojima, si nos estás escuchando, discúlpanos, estabas adelantado nuestro tiempo, no te merecemos, merecías el juego del año, perdónanos de antemano, no sabíamos lo que hacíamos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!